El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Damas y caballeros, vaya día en la historia. Restablecen relaciones Cuba y Estados Unidos. Y sí, hoy es un día histórico. Los presidentes de Cuba y Estados Unidos han anunciado de manera simultánea la restauración de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Asimismo, Obama anunció que abrirá una embajada en La Habana por primera vez en más de medio ciclo luego de la liberación de un contratista estadounidense detenido en una prisión en la isla durante cinco años. El acuerdo es resultado de un diálogo secreto llevado a cabo al más alto nivel y en el que tuvo un papel fundamental el Papa Francisco, confirmó Castro desde La Habana. El propio Obama agradeció no solo al sumo pontífice, sino también al gobierno de Canadá en donde se llevaron a cabo estas históricas conversaciones. Es decir, el mismo Obama reveló que fue en Canadá de manera secreta donde se llevaron a cabo las negociaciones. Castro pidió a Obama interceder para levantar el embargo. No obstante, esa facultad, ojo, no es de Obama, no es del Ejecutivo, es del Congreso Norteamericano. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, como ustedes saben, el Congreso Norteamericano hoy tanto la Cámara de Representantes como el Senado está en manos de los republicanos. Así que ellos, ¿qué dicen? Pues rechazan republicanos la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Las voces republicanas contra la decisión del presidente Obama de normalizar las relaciones diplomáticas con Cuba ya han comenzado a sonar. El primero en brincar fue Marco Rubio, que manifestó su desaprobación, el senador por Florida de origen cubano, quien de plano se declaró comprometido a hacer todo lo posible para despeñar la iniciativa. Y declaró así sin pudor, ¿eh? No le dio pena ni nada que este Congreso no va a levantar el embargo. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, dijo que un cambio de política hacia Cuba es la última de una serie de concesiones sin sentido hacia una dictadura brutal. Las relaciones con el régimen de los Castro no deberían de ser revisadas y mucho menos normalizadas hasta que los cubanos disfruten la libertad. Y ni un segundo antes destacó Boehner en un comunicado. En fin, mientras yo le digo esto, América entera reacciona a la noticia. Los presidentes del bloque de Mercosur, incluyendo al mandatario venezolano Nicolás Maduro, celebraron con una aclamación el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. José Mujica, presidente uruguayo, celebró la decisión y calificó este día como un día histórico. La presidenta argentina Cristina Fernández destacó la participación del Papa Argentino en su cumpleaños, además, ya que dijo textualmente fue con su ayuda y además es el mejor regalo para su cumpleaños. Y mientras tanto, en México, ¿qué pasa? Pues en México el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, calificó como histórica la decisión de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos de normalizar sus relaciones diplomáticas y saludó la determinación de abrir embajadas en ambos países. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de BluReport y síganos en arroba BluReportMex o bien en arroba CiroD. El mundo desde México. BluReport. El mundo desde México.